¿Qué pasa es que en ese momento, en el 93, cuando se armó o se generó una historia muy particular que daba la sensación que íbamos camino al éxito, la gente empezaba a cantar Mire, Nabele, cómo se mueve, está bailando la tarantela Y vos veías, viste, a las banderas y a la gente en lo que sea, en la popular, viste Yo qué sé, era una locura Y a nosotros en la cancha nos motivaba esa canción, nos gustaba Viste, ganar un partido y terminar con esa canción era como que te ibas a tu casa muy contento